El Coyarín El Coyarín El Coyarín Los fierros son así Sea circuito, piques, rally, lo que sea A veces la gente olvida que hay un riesgo en esto Lo que nosotros como organizadores podemos hacer Es tener todos los medios necesarios para tratar de evitar estas circunstancias Como vieron, nosotros hemos corrido al auto A los 5 segundos ya había gente lista para apagar el incendio Que supuestamente se iba a producir Sacamos a Aurelio y la ambulancia fue rápidamente Aurelio estaba muy dañado El auto está completamente destrozado Felizmente el área del piloto, la jaula aguantó El accidente, ¿cómo ocurre? Desde que el auto empieza, desde que el auto parte Vemos que se va hacia un lado Ya le había pasado antes a Aurelio esto Y Aurelio nunca sacaba el pie En este caso, sin embargo El auto se fue mucho Hacia el extremo de la pista Y probablemente Habrá que investigarlo El acelerador se le quedó trabado O él fue optimista y pensó que lo iba a controlar el auto Lamentablemente esto no pasó Se fue a la tierra Y ahí vino el accidente al final de la pista Cuando ya había pasado la meta incluso Así es que Son cosas de los autos Lamentablemente estas cosas son así Me entristece mucho esto Porque Aurelio es un gran amigo mío Pero esperemos que todo termine en una anécdota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!